¿Llamas a esto, Codorniz? Codorniz, señor, lo hice yo mismo. ¡Ah, señor! ¿Qué, señor? ¡No mientas! A mí no me mientas o te sacaré la lengua. No es una codorniz. Es un pollito enano. Ni siquiera una gallina. Es un pájaro, pero no puede volar. Ahora toma esto. Cúbrelo con salsa, especias y hierbas, para que de esa manera parezca un ave. ¡Vamos, vamos! ¡Vuela, vuela, vuela! Espero que todo salga bien, ya que esta noche tengo que pasar por tres mezquitas. ¡Tres! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! Falta poco para la oración. Gracias, Alá. Terminamos el Ramadán con bendiciones. La cena de fin de ayuno. Que Alá ayude a nuestros soldados que están en la expedición. Amén, madre. Mi sultana. Escuché que le gustaba mucho la codorniz. La casa es solo para usted. Gulag. Dígame, sultana. ¿Pusieron las tiendas fuera del palacio para que dieran comida? Alá quiere que no falte nada. Usted no se preocupe, sultana. Yo personalmente me encargué de eso. Su majestad, el sultán Suleiman. Nuevamente nos separamos. Se pondrán entre nosotros montañas, llanuras y enemigos. Por favor, no sufras más, Hurrem. Tienes que estar bien hasta el final de tu embarazo. Desearía que te quedaras. Y así estar a tu lado con tu paz y bondad cuando nazca nuestro príncipe. Ustedes son las encargadas de rocer. Que Alá proteja el camino de nuestros valientes y afile sus espadas. Y que vuelvan pronto a casa con la victoria. Amén. Amén. Padre, Ibrahim está en expedición desde hace quince días. ¿Cuándo iremos nosotros? Mustafa, tú eres muy pequeño aún. Además, tu madre no te mandaría. Tú te quedarás con nosotros y rezarás. Es un niño. No puede ir a la guerra. No, yo ya crecí. Y utilizo muy bien la espada. Padre, llévame contigo. Mustafa, no es el momento ni el lugar para hablar de esas cosas. No, no es el momento ni el tiempo ni el tiempo ni el tiempo ni el tiempo. Levanta esto. Llévatelo. Perdóneme, Sultana. ¿Acaso no le gustó? Gulag, no quiero delicia turca. Está prohibido Cuidado con traerme eso nuevamente Sí, Sultana Levante y llévate eso Ya, 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 vamos Hurrem, ¿qué te pasa? Hurrem Mi hijo, mi hijo viene ¿Cómo sabrá que es un varón? ¿Cómo sabrá que es un varón? Gulag, avísen a la partera ¡Rápido, tráiganla a la partera! ¡Muévanse! Gulag Traerás la buena noticia Aún es pronto para que nazca Que Allah proteja a ella y al niño Palacio de Edirne ¿Es un varón? Por Allah, Hurrem Nuevamente has parido un príncipe lleno de luz Te felicito Ojalá puedas criarlo sano y en paz Gracias Gracias Que así sea, Sultana Amén Amén Llévenle la buena noticia al Sultán Ha nacido un nuevo príncipe ¿Tendré un nuevo hermano? No es importante el sexo Sino la salud del niño que nacerá Mi hija de seda Mi señor La Sultana Hurrem dio a luz un príncipe Llevarás el nombre de mi gran abuelo Tu nombre es Ayaceto Tu nombre es Ayaceto Palacio de Edirne Palacio de Edirne Mi sultana El príncipe está mirando como si conociera este mundo Como un sabio Allah lo proteja Este niño es todo un verdadero milagro Allah lo proteja de la maldad Que todos los días sean como este Allah lo cuide Que lo proteja siempre Y le dé felicidad Descansa un poco No dormiste nada No estoy cansado, mi sultana Por Allah estoy muy complacido de ver bien al niño y a usted Además le he preparado una poción para la maternidad Es fantástica, es fantástica, ya lo verá Y si me hace el honor, deberá probarla Madre, perdóneme En este día de fiesta quiero ir a escuchar su bendición Habrá otro día tan bueno como este, Hurrem Tú nuevamente nos has dado a luz a un príncipe Gracias, Madre Sultana Que no nos falte nada Que tenga una buena fiesta, mi sultana Que tengan buena fiesta Madre, llegó mi madre Hurrem ¿Acaso no tienes que descansar? Debo caminar La enfermera me lo dijo, sultana Además estaba muy aburrida acostada Hija querida, ven Madre, mi padre no me llevó Y Mustafa no está No, ¿dónde está? No está, fue al campamento con su padre ¿Acaso irá a la expedición? Al parecer, tiene muchas ganas Pero no lo sé Pero es un niño aún Un niño No puede ir Si nuestro señor lo dispone Así se hace Palacio de Edirne Madre sultana He buscado el mejor mazapán de almendras de todo Edirne Sírveles Nuestra sultana Hurrem no comerá las delicias Le hacen mal Mustafa Mi padre no me da permiso para ir con él Mi pequeño león, ven Siéntate, ven No estés triste Tu padre no te lleva por nosotras Si tú te vas, entonces, ¿quién nos cuidará? ¿Cuándo iremos a la capital? Nos quedaremos aquí Vamos, ve a ver a tu hermano Bayaceto Mehmet preguntaba por ti Ocúpate un poco de él Ve Con su permiso Mi sultana, no se vaya Si usted no está Este palacio está en silencio Hasta los riseñores del jardín se quedan así Y las rosas se marchitan Gulag, ¿te convertiste en un poeta? Mira lo que dice sobre la soledad Mi sultana La soledad solo le pertenece a la Pero hay momentos en el que el corazón sangra Con su permiso Debo hacer preparativos Madre Gulag debería venir con nosotros Si usted lo permite Vamos a necesitar De sus preciadas atenciones Tienes razón Lo considero apropiado Estoy muy contenta con su servicio Julio 1526 Miren Llegó la sultana Hurrem Sultana Bienvenida Ay, ala, proteja al príncipe No lo toques Mantente lejos Ya basta, deja de mirarme Prepara los dulces Y ponle al Mibar Todo el harem tiene que comer Regresó el príncipe ¿Qué? ¿Llegó el príncipe? Me hubieras dicho Haré todo mi sacrificio Para el príncipe Ay, la sultana Hurrem Ahora tiene tres príncipes Ya nadie va a poder contra ella Estará protegida Alá la proteja Salaman Aleikum Malas Aleikum Salam Ay, ala, misericordioso ¿Y tú de dónde saliste? Vine porque me necesitaban Zumbulaga ¿Te necesitaban? ¿Por qué yo no estoy al tanto? La madre sultana me lo pidió Personalmente lo hizo En persona Bueno Hablamos en un rato Yo ya estoy aquí Tengo que encontrar Una habitación para mí ¿Sabes de alguna habitación Con balcón? Sultana La señora Daye Echo a Nurham Querían que yo también me vaya Me casarían Dijeron que me jubilarían Lloré Y les supliqué Les dije que esperaran Hasta que usted llegara Tal vez sea lo correcto Hazlo, cásate Forma tu familia De seguro serás más feliz que yo Sultana Si quiere, máteme Mi felicidad Es estar al cuidado de usted Soy su sierva Su esclava Se lo suplico No me eche Ocúpate de Mustafa Alá, él está complacido con nuestro sultán Alá, bendiga a nuestros críncipes Y que nos proteja de toda desgracia No se abalancen No se abalancen ¿Cómo se comportan así? ¿Zumbul no les ha enseñado nada? Niña ¿Cómo hiciste para juntar tantas monedas? A ver ¿Te parece bien? No lo creo ¿Gulag? Señorita Nigar Qué colgante más bello Entonces sí que valió la pena Que usted sea la responsable del sultán Si por tus ojos sale fuego ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Nuevamente de visita? No, ahora viviré aquí Gracias a la sultana Hurrem Ella lo encontró apropiado Gulag Trajimos sus cosas Ah Ahora pasen Pasen, pasen Vamos Ojalá no hayan roto nada Pasen ya Bien Tiene muy buena consistencia Repártanlos Buen apetito Te dejaré la bandeja Para que comas No, ya es suficiente Despacio, despacio No golpeen las puertas ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si rompen algo Les romperé sus cabezas ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosas? Pertenecen a Gulag Me quedaré aquí Esto es mío ¡Me pertenece! Ve y busca otro lugar ¡Vamos, camina! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, vamos! No me iré, señor Muero por respirar El mismo aire que tú Recibí la orden De quedarme aquí De alguien muy importante Por ahora, claro Zumbulag Es la orden De la madre sultana Gulag se quedará contigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!